¡Eso! ¡Es el mundo a la balanza! Estamos trabajando en vivo para todo el país, gracias a Santo Dorte, por hacer posible que todas las fiestas, la cultura de las regiones alejadas, también lleguen a cada hogar, de cada argentino, les pedimos que enganchamos, enganchamos, mi señor, ¡Eso! ¡Señor! ¡Eso! ¡Señor! ¡Ya estamos! ¡Eso es llave! ¡Así se vive en nuestros cuadros! ¡Señor! ¡Señor! ¡A la voz! ¡Esta fiesta, fiesta, fiesta! ¡Señor! ¡Otra! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A los padres, a los vecindales! ¡Hay unas fiestas iguales! ¡Que se vengan a parejar! Que la fiesta de San Roque De la pido, sin guardaña más Y la familia querés Nadie queda sin bailar Cuando se dan ya a veces Esa Que no es más, más, más ¡Muchas gracias! 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 ¡Echale la más! ¡El antiguista de la zona de Anda! ¡El amigo Cata, excelente! ¡Sí, señor! ¡Animador de fiesta! ¡Le cantamos al amor! ¡Y señor! ¡A todos los corazones heridos! ¡Oíse! Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño De tu casa en la llorera Tú hiciste tu rebelde Y hiciste tu enemigo Que me trajo en la llorera Yo nací Y la sol y sin motivo ¡Oíse! De este orgullo que tengo No vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo te quito hasta el nombre Y te doy tus palabras de honor Que de mí no te burlar Yo te juro por todo Lo que soy señor Que te arrepentirás De este mal que me has hecho Y una vez en que no descansar Una vez que a mis pies Eso dalo por hecho ¡Oíse! ¡Oíse! ¡Dalo por hecho chiquita! ¡Vas a sufrir! ¡Esa! Te di mi cariño Y no lo aprovechaste ¡Radicionero! ¡Esa! ¡Canta! ¡Canta mal! Reí que eras buenas, reí que eras sinceras, yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Hiciste tu rebelde, hiciste tu enemigo, te metes a llorarte, una sola insinuativa. En el suelo tirado como una basura, yo te quito hasta el nombre y te doy las palabras de honor, que de mi no te voy a burlar. Yo te juro por todo lo que yo tenía, que te arrepentirás de este mal que me has hecho. Sabes que no descansaré, hasta verte a mi gente, eso da lo por hecho. ¡Dalo por hecho! ¡Sí, señor! ¡No va! ¡No va, chaco! ¡No la foca, amigo Beto! ¡Esa! ¡Aguante, barrio, motorón! ¡Esa! ¡Ya se armó nomás la bailanda, allá en los vagos de Luján, un gaucho bien retobado, ya sacó una guayna, un sombrero, escuelas y puñales, y sale a la pista, sin rebatear. ¡Oh, chávame, saltadito, en estas rosas te dedico, para que nunca te olvides de la fiesta y parás de Luján! ¡Venga, venga, venga! ¡Esa de no más, cariño, amigo Cata! ¡Excelente fiesta que estamos viviendo! ¡Muchísimas gracias, estamos filmando en vivo! ¡Obviamente, vamos a continuar nosotros! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahí estamos junto a Maris Pérez, impresionante el show, en vivo para todos ustedes! ¡Vamos a continuar con la alegría, con el chamamé, para aquellos paisanos que bailan alegremente acá, en la fiesta de San Roque! ¡Vamos a continuar la fiesta, vamos a continuar poniéndole alegría, el entusiasmo para todos ustedes! Señoras y señores, esta es la melodía del chamamé, que llega cada uno de sus corazones con esta melodía. Le vamos a mandar un saludo para Marco, de parte de la familia Algañaraz Pérez, que está cumpliendo años en este día especial, así que le mandamos un gran saludo de parte de la gente de Mari Pérez. ¡Muchísimas gracias! Bueno, vamos a presentar un tema, un tema nuevo, así que dedicado a todos los presentes, y a todos aquellos, a todos aquellos corazones ahí, para Marquitos Vincarra, che, que está cumpliendo años. Para la Barra Iles, para la familia Ledema, familia Ledema, familia Ledema y toda la Barra, vamos a presentar Frágil. ¿Por qué no tengo un corazón en ti? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso no lo viste fácil. ¡Fuera! ¡Un corazón frágil! ¡Lindos, Mari Pérez! ¡Echale, mamá! ¡Eso! ¡Eh, perdón! No vi la razón y me echó el corazón, eso se lo debía, no vi la señal, que yo iba en contravía. Fui yo, el que se ilusionó y el que no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas, disculpas, que la culpa es tía. ¿Por qué no tengo un corazón en ti? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso no lo viste fácil. Y no teniendo un corazón en ti, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso no lo viste fácil. Y serás como tú, como tú, sin sentimientos, que no me duela el alma, cuando tú me entiendes quieto. Pero no sé como tú, olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú, ya que sí me estoy muriendo. ¡Sí! ¡Suena! ¡Ay, me! ¡Y yo no! ¡Esa! ¡Feliz de un corazón frágil! ¡Sí, señor! Para todos aquellos, que han subido por amor, y el corazón ha quedado demasiado frágil. ¡Corizé! ¿Por qué no tengo un corazón en ti? Así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso no lo viste fácil. Y yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso no lo viste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimiento y no, que no me duela el alma cuando tú me estás rindiendo. Pero no soy como tú, pero no soy como tú, pero no soy como tú, y aquí sí me estoy moviendo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Corazón frágil! ¡Sí, señor! Y el saludo va a la mano de Sofía, con la correncia de Soledad. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡A ver, chale! ¡Para noche, lindos! ¡Sí, carla! ¡Venga, chame la melodía! ¡Esa! ¡Esa! ¡Saldadito! ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Esa! ¡Cale nomás! ¡Nos vamos! ¡Al paraque, San Miguel! ¡Chaco! ¡Esa! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ven a la causa! ¡Venos en el chaco! ¡Esa! ¡Y esto va! Para los ciudadanos, miras, para que subras. ¡Oye, hombre! ¡Vamos a ser! ¡Cena! ¡Cena! ¡Canta! ¡Marín! ¡Marín! ¡Un salito de llama! En que quiero que nos vea juntos, a que nos vea la palabra. ¡Que dicen que tú ya no me quieres! ¡Que mi amor por ti te amó yo! ¡Que debemos dudar por nuestro amor! ¡No te dejes llevar por mentiras! ¡Que intentemos esta guerra y verás! ¡Que hoy le vamos a ganar! ¡Vamos a ser! ¡Que hoy le vamos a ganar! ¡Aquellos que hablan por hablar! ¡Juntos lo verán abandonó! ¡Y la boca le vamos a tapar! ¡Hoy le vamos a ganar! ¡Aquellos que hablan por hablar! ¡Juntos lo verán abandonó! ¡Y la boca le vamos a tapar! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Esa lo es! ¡Para la gente de Zórica! ¡De Femme Basis! ¡Que la chana está saltada! ¡De Femme Basis! ¡Excelente radio! ¡Mi señor! ¡Que difunde toda la cultura! ¡De nuestros padres! ¡Esa lo ve! ¡Que patrón en mi casa! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Que quiero que nos vean juntos! ¡Aquellos que hablan por hablar! ¡Que dicen que tú ya no me quieres! ¡Este amor por ti ya murió! ¡Ven a ver! ¡Debemos luchar por nuestro amor! ¡No te dije que te bajar por mentiras! ¡Enfrentemos esta guerra y verás! ¡Que hoy le vamos a ganar! ¡Oye! ¡Hoy le vamos a ganar! ¡Aquellos que hablan por hablar! ¡Junto esta verana abandonó! ¡Y la boca le vamos a tapar! ¡Hoy le vamos a ganar! ¡Aquellos que hablan por hablar! ¡Junto esta verana abandonó! ¡Y la boca le vamos a tapar! ¡Eh! ¡Chare la moda! ¡Señor! ¡Señor! ¡Aquellos que bailan el amigo Timo! ¡Vamos Timo! ¡Vamos Timo! ¡Vamos Timo! ¡Esa! ¡El cantinero! ¡Señor! ¡Para toda la gente de tu fe! ¡Hoy un saludo enorme que está trabajando! ¡Aro Valente! ¡Ese hora suprana! ¡Señor! ¡Sí señor! ¡Oh! ¡Aquellos que salta! ¡Santanico! ¡El saludo para mí! ¡Para que salva acá! ¡Ese hora lo que sea! ¡Vamos Roquita! ¡Señor! ¡Oh! ¡Chano! ¡Señor! ¡Sí señor! Amén. 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 Lo peor puede ser que no hay otra como vos Saber que te he perdido pues lo peor Lo peor puede ser que no hay otra como vos De mis ojos te dicen que te quieren No le pidas a mí la mi explicación No te faltan las palabras cuando siente el corazón Cuando te conocí la vida me enseñó Que no cuesta ser feliz si el precio es el amor Saber que te perdí no fue solo peor Lo peor puede ser que no hay otra como vos Saber que te perdí no fue solo peor Lo peor puede ser que no hay otra como vos ¡Echale más! ¡Eso! ¡Mani Pérez! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí señor! ¡Eso! ¡Gosa de ti! ¡Chámonos! ¡Chámonos! ¡Gracias! ¡Adiós señor! ¡Señor! ¡Ahí estamos! ¡Qué hermosa fiesta! ¡Señor! ¡Fuera! 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 ¡ Enganchamos, enganchamos ¡Eso! ¡Cantadito! ¡Le cantamos al amor! ¡Eso, ese! ¡No, ese! ¿Oíste mi amor bonito? Que tanto quise que no te olvidar Y ahora tú me dejaste Y no importa, deberme llorar Me dejaste como a un juguete Que en tu vida no me da vida Y ahora yo me di cuenta Que en tu vida fui uno más Fui uno más Que en tu vida fui uno más Que en tu vida me toca llorar Y uno más Que en tu vida fui uno más Que en tu vida me toca llorar ¡Eso! ¡Eso! ¡No te acostumbras lo que no te va a durar! ¡Y hoy me toca perderme! ¡Oh, caray! ¡No, dice! Dice mi amor bonito Que tanto quise que no te olvidar Y ahora tú me dejaste Sin importar, deberme llorar Me dejaste como a un juguete Que en tu vida no me da vida ¡Eso! ¡Eso! Y ahora yo me di cuenta Que en tu vida fui uno más ¡Eso! 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 Llamo al Liceo Castillo, este mozo chavalé, una razón de caber para que lleve tu nombre. Seguro que fuiste un hombre mío de esta visión inicial, volviendo a tanto acabar de soñar más sencillo. Por eso el Liceo Castillo, hoy te quiero recordar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Las floques, las floques! ¡Oh! ¡Multa el taco, puta el taco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajanta! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Ajanta! ¿Y dónde están las chicas que necesitan su medicina? A ver, piensa su medicina a la mañana y de nuevo al amanecer también. ¡Chale! ¡El Doricé! Voy a meter como tú, me derreté con el doctor, me controla medicina a mi quebranto de amor. Quinto que me desara, al finalizaré el mes, pero que voy a volver si contigo me jure. Tanto en una dosis de amor, al acostarme, me dijo el doctor que era todo, para sanarme. ¡Chale! Tanto en una dosis de amor, a mi quebranto de amor. ¡Chale! ¡Chale! ¿Y dónde están los chicas curadores? Esta noche, ahí está con el sombrero, curador, esta noche va a dar su medicina y por la mañana otra vez. ¡Chale! 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 Una mujer como tú, me derreté con el doctor, me controla medicina a mi quebranto de amor. ¡Chale! 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 Por un bonito camino voy recorriendo por mi acorrión campesina, Marifer te quiere saludarte, así a Belinda Argentina. Por eso hoy quiero recordarte, que la fiesta de San Roque es alegría importante, mientras Marifer está tocando, la fe solo es la fe. ¡Felicidad! 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 ¡Vamos en paso! ¡Sí! ¡Enganchamos tu vida! ¡Felicidad! 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 Ha pasado tanto tiempo y sin embargo aquí yo te sigo soñando Eso fue lo que te quise, te entregué mi alma y vida sin medida Pero nunca te importó saber el daño que me hacían tus mentiras Te juro que no volveré a caer en tus miedos Por más que se recuerde y siempre estoy pensando en ti Te juro que no volveré a caer en tus besos Aunque me digas hoy llorando que mueres por mí Con sentimiento, con sentimiento ¡Chuila! ¡Ces! ¡Esa! ¡El sabucayo nos toma lobe! Hace muchos años desde que te fuiste Los primeros tiempos mucho te extrañé Hace muchos años desde que te fuiste Los primeros tiempos mucho te extrañé Ahora ya tengo conmigo solarme de poquito a poco yo ya me olvidé Ahora ya tengo conmigo solarme de poquito a poco yo ya me olvidé A veces pregunto que me dijeron que tuve por mí A veces pregunto que me dijeron que tuve por mí A veces pregunto que me dijeron que tuve por mí A veces pregunto que vos te elegiste El primer que me dijeron que tuve por mí Sonido Norte Elon elevate Un heures flames Un beso Un sue Un망 Unkom Unintendo Un insinci Unres Gracias.